Música Preferencias para propietarios de negocios es lo que denuncian algunos comerciantes del parque infantil de Usulután quienes durante la temporada de fin de año estuvieron ubicados en la parte frontal del mismo pero que este día fueron desalojados y ubicados nuevamente en su puesto asignado en algunos de los casos sin nada de visibilidad para los compradores Que nos prometieron nuevamente que nos iban a dejar y vuelven a jugar con nosotros y decirnos no metanse Bueno, lo vamos a respetar, nos vamos a meter pero yo también quiero que ellos cumplan lo que prometen porque aquí hay preferencias, allá el primer puesto de la esquina como ellos tienen ferretería la alcaldía va y trae fiado, ahí compra barato se puede decir el material entonces por eso me dijo el gerente ayer Mire, y si usted tuviera su hijo no le diera el primer puesto, claro, pero adentro de las reglas también no solo porque va a traer fiado allá yo le voy a dar preferencia entonces no me considera a mí tampoco porque yo estoy ubicada al fondo yo no vendo allá adentro, por lo mismo reclamo y exijo mis derechos todos en la cama o todos en el suelo Otra de las denuncias que hacen estos comerciantes es que algunos propietarios han ido invadiendo espacio para ampliar su puesto de ventas Según el jefe de reordenamiento municipal, esto se debe a una rivalidad que existe entre los vendedores algo que se han dispuesto a solucionar Hoy vamos a ir con el CAN, vamos a levantar un acta para que respeten el área que les toque a ellos en su cubículo quiere decir que si Ana o Berta se han salido, nosotros les vamos a decir que respeten si no les vamos a cerrar el puesto, aunque estén cancelando, aunque lo estén ejerciendo pero no están obviando a la ordenanza municipal El objetivo de despejar toda la zona de entrada al parque infantil es para que las personas lleguen a ese lugar a disfrutar con sus hijos además se regulará el parqueo, ya que algunas personas dejan todo el día su vehículo estacionado ahora deberán pagar por hora o fracción del uso del mismo informó para Noticiero Suceso, Sarnoldo Andrade ¿Que es tu casa? Nuevo Umm Gracias.